Hoy por hoy mis cuervitos les vengo a platicar de los ángeles que les muestro en el búnker esotérico, tales como Ariel, Eliel, Mabel, etc. Se dice, se cuenta que fueron enviados a la tierra según el libro de Enoch para enseñanza y protección de los humanos que ya habitaban en el mundo. Llegaron diciendo, no somos simples entes físicos, poseemos una gran dimensión espiritual. A estos los llamaron vigilantes, pues cuidaban y protegían también de las penurias y de las enfermedades. El libro de Enoch cuenta una épica historia de cómo un grupo de ángeles llamado los vigilantes desafiaban a Dios y liberan imaginable maldad en el mundo. Estos ángeles abandonan su lugar celestial y vienen a la tierra para experimentar en el placer carnal. Los ángeles se mezclan con las mujeres humanas. Si sucede tal mezcla, pues vieron que las mujeres humanas eran muy hermosas, pero lo que ya no les agradó a los dioses es que les abrieron los ojos y le dieron inteligencia también. Algunos de aquellos secretos que enseñaron los ángeles y que son mencionados en este libro son los poderes de las raíces de las plantas, los secretos de las estrellas y de sus órbitas, los misterios respecto a los metales y sus características, así como el arte de las armas, entre otras cosas. Por ello siguen en nuestro plano astral, no como ángeles caídos, es lo que yo vengo a aclarar, sino para seguir protegiéndonos y cuidándonos como ángel de la guarda. El arcángel más poderoso y protector es el arcángel Miguel. Miguel es el arcángel más poderoso, superando incluso a su hermano menor Lucifer y es superado solo por el Dios, la oscuridad y la muerte. Y es uno de los cinco poderes más grandes en el universo, que son Dios, oscuridad, muerte, Miguel, Lucifer. Cada semana a mis cuervitos les seguiré enviando un ángel guardián, que en el momento que ustedes lo vean es para ustedes. Pueden hacer su petición con su piedra, el nombre del ángel y sus tres deseos. Bye, bye. Ahora viene la sección Encuentra a tu ángel. Símbolo de la felicidad. Iajel también posee una gran sabiduría. Protege a las personas nacidas entre el 26 y el 30 de enero. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con él? Aquí te lo cuento. El ángel Iajel debe ser invocado por aquellas personas que buscan la sabiduría y el conocimiento de lo desconocido y oculto. Son seres pacientes, grandes pensadores y algo introvertidos. Esto se logra deducir por el ermitaño que aparece en la ilustración, que manifiesta aquella soledad de la que en muchas ocasiones elegimos para meditar y reflexionar respecto a nuestra vida. A pesar de mostrarse frecuentemente distantes, esto no quiere decir que sean uraños o retraídos. Es solo que necesitan alejarse de las distracciones de la cotidianidad para entender mejor el significado de lo que les rodea. Metatron es el ángel patrón de los niños. Ayuda a los niños índigo y cristal a superar los obstáculos de su evolución. Los padres pueden pedir a Metatron que los guíe para poder ayudar a sus hijos en su educación, espiritualidad y el desarrollo de sus habilidades psíquicas. Los ángeles guardianes pueden consultar a Metatron en su rol de guardián de los registros akálticos. De esta manera Metatron ayuda al ser humano a perfeccionar su alma. El arcángel Metatron se encarga de dirigir la ascensión y activación del cuerpo de luz del ser humano. Es un ángel poderoso que, porque fue humano, conoce el camino de la iluminación. Representa el potencial de transformación y purificación del alma cuando se propone trascender la materia para unirse al espíritu puro de la divinidad. Misrael es el ángel del socorro. Es invocado para obtener claridad en nuestros presentimientos y lograr saber un poco más de lo que nos espera si acudimos a él. Por otra parte, también beneficia las relaciones de pareja, pues las vuelve más estables. Este ángel se relaciona a la estabilidad de la pareja, por lo cual es frecuente encontrar una imagen con una concha y una golondrina entre sus manos, al mismo tiempo que abejas, las cuales se relacionan con Afrodita, quien era la diosa del amor. Los nacidos bajo el dominio de este ángel son personas sinceras, las cuales logran su mayor realización en el campo afectivo. Es posible encontrar en ellos un perfecto equilibrio entre el deseo sexual y el amor. Su piedra es la obsidiana. Pon en un papelito el nombre de tu ángel, piedra y tus tres deseos donde puedas verlo. Misrael, el ángel de la guarda que lucha contra la persecución de los oprimidos y los lidera. Y convierte a sus protegidos en personas que respetan la jerarquía. También representa el desprendimiento y ofrece un gran confort en momentos de dolor y lesiones. Sus virtudes, inteligencia, salud, curación, trabajo y karma. Puedes invocar a tu ángel protector Mishrael si tienes problemas con la autoridad. Siendo el ángel de la liberación te permite dejar de lado tus problemas y te ofrece un futuro pacífico. Te otorga un cierto realismo hacia los demás y hacia ti mismo o misma. Tu piedra de esta semana son las puntas de cuarzos. Ya sabes, pon tu nombre en un papelito y tus tres deseos, fervorosamente acompañado con una oración. El ángel Basariach nos dice que en estos momentos al que le llega a este ángel su influencia es excelente. Basariach es el ángel de la guarda de Virgo. Las personas nacidas entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre. Basariach significa Dios justo y simboliza justicia, la equidad y la clemencia. Es un ángel femenino que simboliza la justicia y la generosidad. Basariach ofrece a quien no invoca el espíritu de la escucha y el apoyo. Basariach te protege de los casos legales pues tiene influencia justiciera. Este es el ángel guardián de la persona que nace entre las 10.20 y 10.40. Te protege de ataques, mejora tu memoria, tu elocuencia, tu voz y tu tono. Serás amable y espiritual. Modesto, modesta, tendrás fuerza psíquica a los nacidos entre el 22 y el 26 de agosto. Me puedes pedir en la cajita de comentarios si quieres saber cómo invocarlo. Hoy por hoy nos toca el ángel Yelayá para hacer nuestra petición y tres deseos. Su gema preciosa es la perla. Este ángel es frecuentemente relacionado a la longevidad y la prosperidad. Por tal razón se le invoca para obtener éxito en los proyectos útiles, librarse de procesos judiciales y protegernos del abuso por parte de los superiores. La valentía y el coraje es manifestado en las imágenes de este ángel Yelayá, en donde podemos encontrar con un escudo que simboliza la fuerza y la lucha, lo cual indica el claro deseo de la batalla por la justicia y la armonía. Es un gran guerrero cárnico, un guerrero de la luz, por lo que es un protector y guía celestial. De este modo es un ángel que se asegura que se aplique la justicia divina. Yelayá nos ayuda a resolver conflictos causados por nuestro propio comportamiento. El ángel A.I.A. se invoca generalmente para obtener beneficios en procesos judiciales o lograr que los jueces se inclinen antes nosotros. Ángel relacionado a la justicia, la verdad y la ley, el cual otorga a sus tutelados las virtudes de la paciencia, la esperanza y la sinceridad. Saben permanecer serenos y tranquilos, incluso en adversidad, los cuales lleva a ser excelentes diplomáticos y pacificadores. Entre estas cualidades encontramos la paciencia, objetividad y capacidad de reacción. Son determinados y actúan con serenidad y gran precisión, incluso en situaciones de gran presión. Son seres comprensivos, tolerantes y dedicados, lo cual son capaces de sacrificar su beneficio propio por el de los demás. Tu piedra de esta semana es la amatista. Copia y pega el nombre de tu ángel, tu piedra, tres deseos y ponlo donde lo veas. Abuiaj, cuervitos, es el ángel símbolo de la prosperidad. Número 68. Abuiaj es el ángel protector de todos los pisis, nacidos entre el 25 y el 29 de febrero. Es un ángel femenino que simboliza la curación, la fecundidad y la salud. Si ha llegado a ti a este ángel, siempre son felicitados por su trabajo y son muy recompensados. De hecho, este ángel guardián permite que todo dé frutos y que todo prospere. Tiene un mayor gusto por la naturaleza y los espacios abiertos, porque Abuiaj domina la agricultura y ofrece una cosecha próspera. Esto permite a los nativos curarse más rápidamente y así continuar su camino hacia la riqueza. Puedes invocar a tu ángel de la guarda si tienes problemas de salud. Siendo un ángel sanador, te dará ayuda y apoyo. Hoy nos llega de Angelópolis, mis cuerditos, el ángel Ahahel, el dios de la Trinidad. Ángel protector de Libra. Ahahel vela por las personas nacidas entre el 14 y el 18 de octubre. Es el ángel de la espiritualidad que significa Dios en tres personas, te guía por la vida. Es símbolo de la espiritualidad y la positividad. Él dice que tú sabes instintivamente lo que es bueno y lo que es malo para tu cuerpo o tu mente. Las largas sesiones de meditación son muy beneficiosas para ti. Si tú la invocas, él te brinda conocimiento, premoniciones, evolución y misión de vida. La piedra que nos ríe esta semana, mis cuerdos, es la pirita. Y ya sabes qué hacer en un papelito. Pon el nombre de tu piedra y escribe tus tres deseos. El ángel Ahahia es el ángel del refugio. Está en tus sueños, revela misterios que están ocultos para todo mortal. La fertilidad y la fortuna en todo campo de sus vidas es una constante para los nacidos bajo el poder de Ahahiaia. Y hoy es tu turno. Se trata de personas serenas, rutinarias, dedicadas que aman la naturaleza y la vida tranquila al lado de los seres que aman. Suelen triunfar en casi cualquier profesión debido a su capacidad de convertir en oro todo lo que tocan como el rey Midas. Son individuos de costumbres a quienes les cuesta un poco asimilar los cambios, pero que logran concientizarse y aceptarlos. Su piedra es la amatista. Ya sabes qué hacer. Copia el nombre de tu ángel, la piedra y tus tres deseos. Bye bye bye. Ahahia es tu ángel de la semana. El ángel número 51 de la medicina universal nos revela el alma y los misterios. Estas personas se encuentran en la naturaleza y todo cuanto los rodea una herramienta para conocer más acerca de la vida y el comportamiento humano. Suelen indagar y estudiar más allá de las respuestas que ya han sido estipuladas por otros. Mientras que en su vida efectiva suelen buscar nuevas experiencias que contribuyan positivamente a su realización espiritual. Los nacidos bajo la tutela de este ángel intentan alcanzar la armonía perfecta entre el cuerpo y el alma. Es por esto que son extraordinarios consejeros, comprensivos, tolerantes y afectivos. Tu piedra es elenita. Ya sabes qué hacer. En tu posti, nombre de la piedra, tu ángel y tus tres deseos donde lo tengas visible. El ángel 13 de la cábala conocido como Iesalel es venerado por ser mensajero celestial que aporta una energía especial para la procreación de hijos varones en nuestro mundo. Ieslaelel es un faro de bendición y es considerado como aliado celestial para aquellos que buscan tener descendencia. Este ángel representa una figura esencial en la teología cabalística. Encarna la luz del Mesías, no vista como un individuo sino como un estado de conciencia elevado. Iesalel es comúnmente invocado por las personas que buscan felicidad en el amor y en las amistades, fungiendo como un ángel mediador particularmente útil para quienes buscan reconciliación. Ya sabes qué hacer. Tu piedra es el agua marina, nombre del ángel piedra y tres deseos visibles para ti. Si te ha tocado este ángel, mi cuervis, se trata de personas amantes de la transformación tanto material como espiritual. Son creativos originales y dedicados, lo cual los hace destacarse en las artes o la medicina, en donde encontrarán nuevos métodos de tratamiento de enfermedades y otros avances. Los nativos de este ángel suelen entregar su vida al estudio e investigación de nuevas cosas que permitirán ayudar a la humanidad, mientras que en el hogar y la familia pueden ser constantes, comprensivos, tolerantes y nunca rutinarios. Tu piedra es el desafío. Ya sabes qué hacer. Papelito, nombre de jabamear, piedra y tus tres deseos donde lo tengas visible. Hola mis cuervitos preciosos. Jaliel es el ángel guardián de la fertilidad y la fidelidad conyugal. Aries es tu guardián, pero si llega a ti, es tuyo por esta semana. Su nombre significa ayudar a Dios, por eso Jaliel ayuda a las personas a discernir lo auténtico de la ilusión y sobre todo lo que no está de acuerdo con las leyes. Las personas nacidas bajo su influencia son juguetonas y llevadas a los placeres de la carne. Virtudes y poderes de este ángel, la evolución, inteligencia, fertilidad, trabajo. Su ángel rector es Metatron, es el más poderoso de los ángeles y es su maestro. Por lo tanto, tienes una fuerza muy poderosa e inteligente que te rige. Tu piedra es el jade. Pon el nombre en un papelito y tus tres deseos. Verás los resultados. El ángel de la guarda letaía, frecuentemente relacionado con la sabiduría y el aprendizaje. Este ángel es invocado para obtener la sapiencia divina, de velar los misterios ocultos. Este ángel se vincula a los sueños y al conocimiento, por lo cual los nacidos bajo el influjo de él pueden apreciar los misterios de la vida y lo desconocido de la naturaleza a través de los sueños. También es posible encontrar en los regidos por el ángel de Tayac aptitudes para la clarividencia u otros dones proféticos. Si ha llegado a tus manos, este ángel te da el poder de estar a un paso delante de los demás. Son personas libres, un poco introvertidas, pero sociables. Encontrarás en la investigación y en los libros un refugio a todas tus preocupaciones. Tu piedra es la amatista. Escribe en un papelito tus tres deseos. El ángel Omael, su cualidad ante la humanidad es la paciencia. Por eso se le invoca para recibir la serenidad y la calma, así también para liberarse de la desesperación y sentir alivio en situaciones complejas. Es posible encontrar en los nacidos bajo su influencia del ángel Omael a las personas dóciles, tiernas y cariñosas, las cuales no encuentran límites fijados a la hora de amar y de entregar. También es posible que poseen dones curativos, por eso la razón es prudente que se dejen guiar por la medicina. Su piedra es la obsidiana. Ya sabes qué hacer, nombre de tu ángel, piedra y tres deseos donde esté visible para tus ojos. Hoy por hoy mi cuervis llega a nosotros un ángel llamado Sealia. Ángel que busca y envuelve a todas las personas que han sufrido de humillaciones, los motiva, los alienta, ayuda a tomar respiro en nuestras almas. Llama al equilibrio, a la estabilidad, a todo lo que es sana compensación en la balanza de la vida, lo bueno, lo malo, lo emocional o sentimental, todo aquello que nos lleva a pensar en positivo, pero teniendo la mente sin perjuicios. Sealia nos habla del tiempo del pasado y del presente, en la inocencia, en la generosidad de las ideas libres, puras y sanas, sin contaminación. Se aplica lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestros ángeles cuidan de nosotros y nos ponen en contacto con nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Lleva el número 45 y su piedra es el diamante. Hoy por hoy te pide, mis cuervis, el ángel Seia, disciplina, responsabilidad y perseverancia en todos los campos de tu vida. Son personas saludables y entregadas, las cuales ejercen en sus vidas constantes rutinas para los que mantengan en excelentes condiciones, tanto en nivel físico como mental. Aman la justicia y pocas veces se ven involucrados en asuntos ilegales. A este ángel se le atribuye la cualidad de curar las enfermedades y también se le invoca para evitar los incendios y los desastres en las edificaciones. Este se podría interpretar como el ángel de los alquimistas por la búsqueda paciente del agua de la eterna juventud. También manifiesta el deseo de la sanación en ciencias médicas. Por esta razón los nacidos bajo la influencia de Se y Ag son excelentes doctores y curanderos. Julio y Agost. Tu piedra para hoy es el cuarzo rostro. Bye bye. Cita él, es el ángel número 3. Este ángel popularmente se asocia con la esperanza y se invoca en busca de protección y refugio ante la adversidad. Para los nacidos bajo este ángel la mayor cualidad se basa en las palabras, pues piensa en Dios, creó el universo con sus palabras. Una promesa o verbo pronunciado debería ser un hecho sólido y cumplido. Detestan las mentiras y la traición. Y en su vida lo más importante es encontrar y rodearse de personas igual de serias a ellos. Con una voluntad implanqueable son fieles a sus convicciones y en general a sus principios. Planifican cada paso en su vida. Ya todo se debe estar de acuerdo a sus necesidades y no dejan nada para el azar. Pues no creen en las casualidades. ¿Qué es el Pizzagate? Es una teoría conspiranoica que se volvió viral durante las elecciones presidenciales del 2016. Sin embargo, fue desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluida el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, en Washington, lugar donde surgió. La información fue difundida en redes sociales y páginas web de noticias falsas y aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una red de pedo ligada a H.C., candidata demócrata de las elecciones presidenciales del 2016. Hoy nuestros angelitos nos sugieren, mis cuervitos, que nos hagamos de nuevos amigos. Es el ángel Umabel. Con el número 16, Umabel es tu ángel guardián, símbolo del desapego y el amor. Principalmente se denomina protector de los signos Acuario, pero si hoy por hoy lo ves, es para ti. Este ángel masculino ayuda a obtener más suavidad y ternura. De esta manera favorece las relaciones humanas y reúne a las almas gemelas. Te dota de inteligencia, amor y evolución. Protege a las parejitas. Las personas nacidas bajo la protección de Umabel son cariñosas, generosas, sinceras. A estos nativos les gusta especialmente viajar y disfrutar de todos los pequeños placeres honestos. El ángel de los astrólogos y físicos. El ángel de la Cabel suele relacionarse frecuentemente a la inspiración y se invoca para lograr la iluminación y lucidez cuando se presenta cierto tipo de problemas, tanto en la profesión como en la vida cotidiana. Vinculado a la sabiduría y a los conocimientos ocultos, la Cabel otorga la lucidez y las herramientas para triunfar no solo en profesiones que requieren de gran creatividad, sino también en los momentos críticos por los que podemos vernos envueltos. Los nacidos bajo el dominio son las personas productivas y enérgicas, las cuales frecuentemente logran consolidar su estabilidad tanto económica como sentimental. La Cabel es tu ángel de hoy y tu piedra diamante. Copia el nombre de ambos y tus tres deseos. Este ángel, mi cuervis, es frecuentemente alabado e invocado cuando se busca la curación de algunas enfermedades, así como para ganar sabiduría e iluminación espiritual. La iluminación distingue a las personas regidas por este ángel, lo cual los convierte en personas sabias y capaces de tomar decisiones que no solo los favorezca a ellos, sino también puedan servir a la humanidad. La capacidad de entrega y sentido de responsabilidad los lleva a ser excelentes docentes y médicos. Quienes nacen bajo el poder de este ángel son personas comprensivas, intelectuales, intuitivas y dedicadas. Buscan siempre compartir sus conocimientos con las demás personas y su sabiduría alcanza la cúspide en asuntos de salud. La invocación de este ángel se debe hacer entre la 1.40 y 2.00 AM. Escribe tu piedra jade y dos deseos. Manakel, un ángel asociado con la memoria, conoce el bien y el mal, fortalece la intuición y ayuda a encontrar las cosas perdidas. Si te pierdes en tus sueños, tu ángel de la guarda puede ayudarte. Ten presente que también traen moralidad, altruismo y amabilidad a tu vida. Donde curar la epilepsia. A los nativos de Manakel les gusta ayudar a los demás, inspiran confianza y esta los lleva a situaciones estables. Tienen un encanto natural que atrae a la gente y tiene un gran sentido de la comunicación, teniendo una fuerte atracción por la justicia. Son muy buenos administradores y sobresalen en las profesiones jurídicas. Manakel es el ángel de los nacidos entre el 12 y el 16 de febrero. Mas si te ha llegado ahora mismo, puedes invocarle y te escuchará. Es el número 66. Su piedra es la perla. Escribe su nombre en un papel y tus tres deseos. Me Bajel, ángel guardián que te da fuerza en tu vida cotidiana. Me Bajel, guardián de Géminis del 27 al 31 de mayo. Me Bajel es el ángel de la verdad y la libertad. Es una ayuda preciosa en situaciones injustas. El ángel Me Bajel es un ángel defensor que protege la inocencia y nos permite vivir en justicia, verdad y libertad. El compromiso y la ayuda de los demás también son valores muy importantes para Me Bajel. Su nombre significa Dios conservador, por lo que le gusta ayudar a la gente a restaurar el orden natural de las cosas. El ángel guardián Me Bajel es un ángel masculino que simboliza la verdad y la libertad. Es el maestro de la justicia, pero también del corazón. Este ángel Me Bajel es el Dios de la eternidad. Nos brinda lucidez intelectual, nos provee de consuelo y nos da compensaciones múltiples. Cuando vemos este ángel que nos llega debemos dar gracias a Dios y al universo bendito. Lo tenemos todo, pues con una mente clara nos abre caminos en el amor y en lo financiero. Nos da consuelo en las cosas que no nos han salido como quisiéramos, pero nos brinda nuevas oportunidades. Estas son las compensaciones múltiples. Por lo tanto, es hora de escribir en un papelito el nombre de tu ángel de la guarda y tus tres deseos con tu piedra, claros y concisos. Estos te llegarán en esta semana que viene y es el ángel de cabecera para los nacidos entre el 22 y el 26 de diciembre. Hoy por hoy nos visita el ángel Memamiaj. Es el que nos augura prosperidad y liberación. Los ángeles no están allí para intrometerse en nuestros asuntos, sino como nuestros ayudantes en responder a la verdad. Anemamiaga es preciso invocarlo cuando buscamos la liberación de un prisionero o secuestrado, también para obtener el éxito en todo cuanto nos hemos propuesto. A este ángel lo encontramos en las imágenes con una luz en su mano izquierda, lo que nos habla de combatividad y la lucha por las causas justas. Los custodiados por este ángel se caracterizan por perseguir causas justas, con entrega, dedicación, perseverancia y algo de testarudez, y detestan gastar sus energías en empresas inútiles. Aunque luchen para beneficiar a su comunidad y sus semejantes, en realidad lo hacen buscando una recompensa personal también. Tu piedra es el ámbar. Hoy por hoy nos visita el ángel Memamiaj. Es el que nos augura prosperidad y liberación. Los ángeles no están allí para intrometerse en nuestros asuntos, sino como nuestros ayudantes en responder a la verdad. A Memamiaj es preciso invocarlo cuando buscamos la liberación de un prisionero o secuestrado, también para obtener el éxito en todo cuanto nos hemos propuesto. A este ángel lo encontramos en las imágenes con una luz en su mano izquierda, lo que nos habla de combatividad y la lucha por las causas justas. Los custodiados por este ángel se caracterizan por perseguir causas justas, con entrega, dedicación, perseverancia y algo de testarudez, y detestan gastar sus energías en empresas inútiles. Aunque luchen para beneficiar a su comunidad y sus semejantes, en realidad lo hacen buscando una recompensa personal también. Tu piedra es el ámbar. En esta oportunidad nos llega el ángel Eyael. Se encuentra con nosotros y nos dice que Eyael se invoca para obtener el consuelo en las situaciones difíciles y recibir alegría, fortuna y sabiduría. También se recurre a él en busca de longevidad y los cambios positivos. La imagen nos muestra a este ángel con los doce signos zodiacales y en sus manos vaciando un cántaro. Esto indica el amor de los nacidos bajo su influencia por los astros y la relación de estos con la humanidad. Suelen ser estudiosos de la astrología y la conexión del universo con las personas para alimentar su espíritu y aprender los secretos del cosmos. Es el número 67 y su piedra es amatista y el signo es Géminis. Puedes hacer tus tres peticiones en un papelito con el nombre del ángel y su piedra. Estamos muy protegidos esta semana, mis Cuervis. El ángel Gabriel con nosotros. Así que arriesgate. Puedes hacer esta semana todo lo que quieras, mis amores. Como en lo financiero, como en el amor, todo va viento en popa. Gabriel Divina Revelación revela mensajes ocultos teniendo el poder de destruir toda la mala vibra. Estas son las cualidades del arcángel Gabriel, protector de las mujeres embarazadas, los bebés y los niños. Si tienes problemas para comunicarte de forma correcta con quienes te rodeas, invócalo, pues favorece la buena comunicación entre las personas. A este arcángel lo rige la luna, por lo cual es muy místico. Puedes encender una vela blanca para invocarlo. En fin, la protección está en ti. Su piedra es lápiz lazuli, ya sabes qué hacer.